Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Baso Bertrán y en esta oportunidad te traigo tres problemas sobre manejo de fechas dentro de la función sí. Muchas veces cuando he dado clases sobre el manejo de esta función importante, esta función lógica tan importante, surgen problemas cuando tenemos que insertar una fecha en la prueba lógica o tenemos que insertar una fecha en el valor sí verdadero o valor sí falso. Bota otro resultado y se complica un poco, pero aquí te voy a mostrar tres ejemplos con los que seguramente vas a tener mucho más claro cómo manejar esa situación. En primer lugar tengo una lista de nombres con sus fechas de inscripción en algún curso, alguna institución y aquí tiene que figurar el estado. Dice si se inscribió antes del primero de julio del 2022, el estado es a tiempo. Caso contrario será con mora. Entonces aquí voy a poner mi función sí y aquí voy a poner la prueba lógica con la fecha como normalmente se pondría para que tú puedas ver qué error se produce. Entonces le voy a decir que si esta fecha de inscripción es menor que el primero de julio del año 2022, entonces la respuesta va a ser a tiempo. Caso contrario será con mora. ¿Qué sale aquí? Esta persona se inscribió el primero de enero de 2022. Acá debería salir a tiempo, ¿no es cierto? Bien, sale con mora. Y todos van a salir con mora. ¿Por qué? Porque aquí en la prueba lógica el programa no está leyendo esto como si fuera una fecha. Lo está leyendo como si fuera una división doble. Está diciendo que b2 tiene que ser menor a 1 entre 7 entre 2022. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Acá debemos reemplazar esta fecha con la función fecha. Voy a salir para mostrarte en una celda aparte cómo es la función fecha. Si tú pones igual fecha y le indicas primero el año 2022, luego le indicas el mes que es 7 y luego le indicas el día que es 1, al cerrar la función te va a votar la fecha que tú has puesto dentro de los argumentos. Entonces, usando esta función ya el problema se soluciona aquí. Vamos a ponerle entonces que b2 tiene que ser menor que el resultado de la función fecha con esos datos 2022, 7, 1. Primero de julio del año 2022. Ya está. Si lo hacemos de esta manera, ya bota a tiempo. Ya está leyendo la fecha como debería ser. Todas estas personas están a tiempo porque se han inscrito antes del primero de julio del año 2022. A partir de aquí ya están con mora porque están después de esa fecha. Bien, vamos a un segundo ejemplo. Aquí solamente hace alusión al año. Dice si nació hasta el año 1990. Entonces, ahí no podemos poner menor o igual que el primero de enero del año 1990. Podríamos usar nuevamente la función fecha, pero como solamente está haciendo alusión al año, podemos utilizar la función año. La función año lo que hace es extraer el año de cualquier fecha que tú le indiques. Por ejemplo, el año de esta fecha. Ahí está, 1988. Entonces, vamos a apoyarnos en esa función para resolver este problema. Igual si, la prueba lógica dice que si nació hasta el año 1990. Entonces, le digo que el año de esta fecha de nacimiento tiene que ser menor o igual a 1990. Si esto se cumple, quiero que sea admitido. Caso contrario, quiero que diga a prueba. A prueba. Listo. Vamos a ver. Si nació hasta el año 90, va a ser admitido. Si no, va a estar a prueba. A ver. Esta persona está admitida porque nació en el año 88. Vamos a ver quién es más admitido en el año 88. A prueba año 2000. Entonces, todos los que nacieron en los 90 están a prueba. Los que nacieron en los 2000 también están a prueba. Los que nacieron en los 80 están admitidos. Inclusive los que nacieron en el año 1990. Está bien. Vamos a ver un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, la fecha ya no se va a ubicar en la prueba lógica, sino se va a ubicar en el valor sí verdadero y en el valor sí falso. Si ponemos la fecha directamente, vamos a tener exactamente el mismo problema que tuvimos al poner la fecha en la prueba lógica. En este caso, también debemos usar la función fecha. Aquí te muestro. Dice, si el apellido comienza con A o con B, será atendido el 30 de junio del año 2022. Entonces, aquí escribo igual sí. Acá, como me está dando dos opciones, voy a poner la función O. Porque me dice que puede comenzar con A o puede comenzar con B. Para indicar la letra con la que comienza, voy a usar la función izquierda. Le voy a decir que voy a extraer la primera letra de esta celda. Y esto tiene que ser igual a A. Y la otra opción es que también izquierda tiene que ser igual a B. La extracción tiene que ser igual a B. Así que voy a copiarme toda la función izquierda. La voy a pegar por aquí y voy a cambiar únicamente la letra. Ok, ya tengo mis dos opciones. Ahora viene lo interesante del tema. La fecha. O sea, como pongo que el resultado, si es A o B, el resultado que quiero es 30 de junio de 2022. Si tú lo escribes así, ya sabes que el programa va a generar una división. Te va a dividir 30 entre 6 entre 2022 y te va a votar como resultado el resultado de esa división. Por lo tanto, acá también tienes que usar la función fecha. Año 2022, mes 6, día 30. Caso contrario, también queremos otra fecha que es el 2022 también, julio, día 1. Cierro mi función fecha, cierro la función sí, presiono enter, que ahí me va a votar un número que es el equivalente a la fecha indicada. Entonces acá únicamente cambio el formato a fecha corta y ya me vota el primero de julio de 2022 porque su apellido comienza con B. Entonces aquí hago doble clic y me indica que los que comienzan con A, que son todos estos los que comienzan con B, van a tener su atención el día 30. Y los demás van a tener su atención el día primero. Acá hay otro que comienza con B, también el día 30. Así que está bien la solución. Bien, eso es lo que quería mostrarte sobre el manejo de fechas dentro de la función sí, para que ya no se te complique nunca más. Si te pareció interesante este video, por favor no olvides darle un like, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de Lerna en Capacitaciones, dale clic ahorita al botón de suscribir. Y luego clica en la campanita para que siempre estés al tanto de todos los videos que hacemos en el canal. Y por supuesto, si quieres dejarme un comentario diciéndome qué te pareció este video, todos los comentarios son bienvenidos. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.